Hola a todos, esto es HableTorline en Español, mi nombre es Matías y hoy quería mostrarles otro capítulo en relación a lo que es pistas de envíos y retornos. En este caso vamos a ver un ejemplo de cómo lograr el típico efecto de delay davero del estilo DAV, que básicamente se usa todo el tiempo para dejar colgado, dejar, por decirlo de una manera, rebotando un sonido de nuestra mezcla con delay. Primero, lo que tengo acá son varios sonidos limpios, así secos, que son los sonidos a los cuales ya vamos a agregar este efecto de delay. Primero vamos a agregar una pista de retorno, vamos a poner un simple delay, un delay simple de los efectos nativos de live. Vamos a ponerle un rebote de, generalmente este recurso de davero es entre 4 y 16 agos sub 8. El alcance siempre es entre esos dos valores, uno, dos o dos valores. Voy a poner el limitador para que la ganancia se mantenga un poco más constante. Y ya podemos escucharlo con el sonido, ¿verdad? Voy a poner la pierna, complementarios. Voy a poner una pista con heraus, igual a 10 y 16 agos sub 1%, ¡Vamos a abrir Guardianes! ¡Vamos a ver a vide . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.